¡A correr! ¡Luki y sus amigos! ¡Lola! ¡Las flores de Lola! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Hola! ¡Estamos admirando las flores! Estas se llaman margaritas. Esas tulipanes y las de allá, rosas. Son muy bonitas, ¿verdad? Cuando los pétalos están juntos, eso se llama una corola. ¿Una caracola? ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Ja, ja, ja! ¿Y si jugamos al domino? ¡Sí! ¡Voy a buscarlo! ¡Ay! ¡Ojalá tuviéramos un ramo de flores en casa! Así podría mirarlas todo el rato, mis preciosas flores. ¡Eh! ¡Caramba! ¡Guau! ¡Eh! ¡Paco, Nuki! ¡Venid a ver! ¡Eh! ¡Eh! ¡Has visto eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué bonitas quedan en casa! ¡Tan bonitas como en el jardín! ¡Oh! ¡Mirad fuera! ¡Las flores están cortadas! ¡Yo no las quería todas! ¡Solo quería un ramillete! ¡Pero... ¡Pero! ¡Pero! ¡Ya no huelen como antes! ¡Y mirad! ¡Ahora son de plástico! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Ahora ya no son tan bonitas! ¡Y si volvemos a pegarlas a sus tallos! ¡Buena idea! ¿Nos ayudas? Primero tenemos que ordenarlas. Entonces, tú, Lola, te ocupas de las rosas. Pero cuidado, no te pinches. Tienen espinitas. ¿Por qué estás tan sonrojada, Lola? Bueno, es que los enamorados regalan flores a sus enamoradas. Entonces, es un poco como si... estuviéramos enamorados. ¡Qué tonterías dices! ¿Eh? A ti te tocan los tulipanes. Y yo me ocuparé de las margaritas. ¡Ha parado el viento! Y los pájaros no cantan. Toda la naturaleza se ha parado. No tengáis miedo. Pronto estaréis otra vez pegadas. A ver... ¡No funciona! ¿Cómo es posible? ¡Ya lo sé! ¡Era el tallo equivocado! ¡Mira! ¡En estos tallos hay espinas! O sea, que son los de las rosas. ¿Ah, sí? ¡Sí! Tenemos que juntar las flores con el tallo que les corresponde. El tallo de la rosa tiene espinitas. El del tulipán es más grueso y más recto. Y el de la margarita es más fino y un poco torcido. Entonces, ¿sabes dónde hay que ponerlas? Mis rosas, por ejemplo, ¿dónde las ponemos? ¿Aquí? ¡Ah, sí! ¡Bien visto! ¿Y los tulipanes? ¿Aquí? ¡Ah, ya lo suponía! Las margaritas son fáciles. ¡Van aquí! ¡Hurra! 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 ¡Yupi! ¡Sí, sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Qué bien huelen otra vez! ¡Suerte que estabas aquí para ayudarnos! ¡Eh! ¡Queda una! Toma, Nuki. Es para ti. Pero, ¿por qué te ruborizas? Bueno, tú decías que los enamorados se regalan flores. Entonces, es como si estuviéramos enamorados. ¡Pero qué tontería! ¡Madre mía!